Bien. ¿Lista? Ok, ok. ¿Está bien? Ok. Ah, han sido años muy difíciles, sin duda. Pero soy feliz. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Soy un hombre muy afortunado. Pide un deseo, campeón. ¿Wade Wilson? ¿Quién eres? ¿Te resulta familiar? ¿Quién? Sí, son papás en los que vienen en la serie de Loki. Los que hacen a la gente desaparecer así. No sé cómo les llamaban. Vamos a ver. Esto, sobre todo por el este, por la porra. Bueno, la porra o lo que sea, ¿cómo se llame eso? ¿Debería asustar? A mí ya me llenaron el agujero, pero Disney no. A ver, a ver. ¿Qué has entendido? Raya, raro, raro. Le he entendido literal. Y dice, pero a Disney no. Ya le llenaron los a bebé, pero a Disney no. Vaya. Vamos a continuar. Lleva una peluca. Lleva una peluca. Ese es donde Loki. Usted es especial. Es su oportunidad de ser el héroe de héroes. Sí, de Loki. Del multiverso de Loki. ¿Qué quieres decirse así? Tu lindo universo cinematográfico va a cambiar para siempre. Yo soy el mesías. A ver, a ver, a ver, espera. Adivina lo que va a decir. No me diga que va a decir que yo soy Jesús o yo soy Dios. A ver. El Jesús de Marvel. Este día está mal de la cabeza. A ver, en serio. ¿Cómo se puede amar a alguien? Está bien. Wow, en julio. Deadpool siendo Deadpool. Sí. Fíjate que a mí las dos anteriores me han gustado. Epe, epe. Que reina. ¿Y qué amó de esta parte? ¡Epa! No te quedes, Daimo, no cilindrero. Ayúdame a levantarme. No, porque de maniquíos me vale este marco. Ahí. Este es el... Wolverine. Lo mismo. Sí. Parece que va a ser buena, Chuka. No falta mucho, eh. Julio. Sí. Vamos a esperar. A paciencia es virtud de sabios. Parece que va a ser buena, va a ser buena. Es que... Wow. Es que las dos anteriores fueron buenas. Ahí lo dice aquí. No estaba inconsciente. Aquí. Pero a... Eso me debería asustar. A mí ya me llenaron el agujero. Pero a Disney no. Y a la cámara. Y él mira la cámara. O sea, este tío. Oh, de verdad. Pero tú siendo tú mismo. Mira. La peluca. La peluca. O sea, cuando estaba cantando ahí todo el tiempo, yo pensaba que le había crecido el pelo. Como que es una peluca. A ver qué pelo puede seguir creciendo este. Sí, de verdad. El universo de Loki. Parece que se defectó. Este tenía que venir, chico. Tenía que buscar a este... El del pelo rubio. Sí, el rubio. No me acuerdo. Owen Wilson. Owen Wilson. Owen Wilson. Porque en la segunda parte, ese, el hombre de hierro le suele querer que entren los X-Men. Él se pone un montón de excusas para no entrar. Sí. Hasta le arrastra y no sé qué, y no sé qué. Ahora, uno de los jefes de los X-Men, él mismo está en la película. Así que vamos a ver lo que va a decir. ¿En esta? Sí, el este. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Este. Ah, lo ves, ¿no? No te quedes, Alí Monocilindrero. Ayúdame. Y le llama Monocilindrero. Es español latino. No sé. Sí. Sí. A pesar de que también está en castellano. Es que prefiero, cuando va, espero que cuando salga en castellano. Sí, claro, claro. Es un poco. Bueno.